¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta traer y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? Pues compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y llénate de espaldar a sus financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRAFILTER. En este video veremos la predicción del equipo de la semana número 8 en FIFA 23, Ultimate Team. El día de hoy tenemos la predicción del equipo de la semana que, ya sé, una disculpa, las últimas dos semanas no lo tuvieron tan temprano como este. Temprano. Yo sé que en Argentina me van a estar viendo y van a decir, cabrón, son las 5 de la mañana. En México van a decir, son las 3 de la mañana, pero bueno, esto es para los que no duermen y para los que duermen muy bien, pues bueno, se levantan, tiene unas horitas que se subió la predicción, llegan, le dan like. Si no se han suscrito, se suscriben, ya que estamos cerca ahí de los 80.000, que bueno, de 80.000 vamos a parar los 100.000. Básicamente queremos llegar a los 100k este FIFA, así que si te gustan esos videos, suscríbete hermano. Y en este tipo de videos mucha gente los ve y no está suscrita, así que si te gustan las predicciones y los videos hablando de las próximas cartas que se vienen en el juego, suscríbete para estar atento a todo esto. Vamos a hablar de esta predicción que de hecho hice en stream, en Twitch. Quiero empezar a hacer eso en directo. Básicamente las predicciones del equipo de la semana, hacerlas en vivo como les comento. Y hay que hablar de algunos jugadores como por ejemplo este Madison. Empezamos con Madison que hizo dos asistencias y además hizo un tiro al palo. En la victoria de Leicester City, 2-0 contra Leverton. Fue el MVP. Yo creo que tenemos su segundo if, si o si. Obviamente no sé, o sea, no tengo asegurado el futuro, pero tiene muchas posibilidades de salir. Pasaríamos a Onuachu, una carta que me llama la atención para divertirme porque es un jugador que mide más de 2 metros. Es un jugador que es único, al final de cuentas es único, es un hecho que es único. Y pues me gusta usar este tipo de jugadores, ¿no? A mí por lo menos que este año con lo de Lengt y todo eso, hay dos jugadores con 2 metros de altura que me gustan. Que son Toure, Isaac Toure y también Crouch. Creo que este Onuachu puede completar la Santa Trinidad, pero va a ser muy difícil darle química por los links. Eso es un hecho. Tenemos al Chimiabila por ahí, jugando extremo, con dos goles en la victoria de Osasuna. Nunca se rinde 2-1 contra el Celta de Vigo. Le veo posibilidades, puede ser el if destacado, pero personalmente yo no lo veo saliendo como if destacado porque tiene una carta, Rule Breaker, que salió hace no mucho. El Leipzig le ganó 3-1 al Hoffenheim y en este caso Nkunku hizo dos goles. Fue el MVP. Ya es hora de tener una carta if de Nkunku. No les tiemble, por favor, saquen a Nkunku ya. Lo necesitamos. Ojalá salga y ya. Básicamente necesitamos esta carta. Ojalá Iay la termine sacando. Pasaríamos al Werder Bremen. En este caso le ganó 2-1 al Schalke 0-4. Hizo dos asistencias Wazer. Fue el MVP. Puede ser el if de plata de objetivos. Ojalá y sí. Y si no, una carta de 78-79 de media del descarte en el mercado. Belaili, por ahí, tuvo un buen partido anotando dos goles y una asistencia. Pero este jugador, de una vez, me acabo de dar cuenta, soy imbécil, no es del Ajaxio. No es de este partido del Ajaxio, según yo no es. Porque este cabrón juega... Se me olvidó el nombre del equipo. Pero, como les digo, me confundí. Este güey juega... Se me olvidó el nombre de este jugador. Voy a checarlo rápido porque no quiero cortar el video. Iba a decir el stream. Juega en el Clermont, según yo. No. En el Stade State Brestoys. En el Stade Brestoys. Que... A ver, aquí... Me acabo de ondear, chat. Bueno, gente. Me acabo de ondear. Sí juega en el Ajaxio. Este cabrón sí debe jugar en el Ajaxio. Pero no tiene una carta transfer, entonces. Mira, Pradato, ¿eh? Qué bueno que me acabo de dar cuenta. Porque si no, me iba a... Sí me iba a sacar de ondear. Vean el Ajaxio, qué raro. Pero la carta la tiene en este equipo. Entonces, curioso. Curioso, básicamente. No les tengo mucho más que decir. Curioso. El partido sí está bien. Solamente que el equipo sale mal en el juego. Es básicamente eso. McBourney hizo dos goles y además una asistencia en la victoria del Sheffield United 5-2 contra el Burnley. MVP, 10, sale. Básicamente. Crude, dos goles. Victoria de Kiel contra Cal Surruge. Fue el MVP. Tiene que salir. Muy probablemente dos goles. Por ahí yo creo que sí lo sacan. Y otra carta de descarte. Good Gobskis. Dos, cuatro goles. Poker, sale. Sí. Carta de 10K. Siguiente. Tripierre. Una asistencia. MVP en la victoria del Newcastle 4-1 contra el Southampton. Que el Newcastle... Cositas. El Newcastle está con todo en la Premier League. Por lo menos en este momento están en terceros. He pensado que estaban en cuartos, pero están en terceros. Ahí luchando el top 3. Bastante buen rendimiento del Newcastle. Y pues bueno, Tripierre. Una asistencia. Buen partido. Si hubiera tenido portería embatida, para mí seguro salía. El Aston Villa le ganó 3-1 al Manchester United. El United en la B. Y en este caso, Ramsey con un gol y una asistencia lo veo saliendo en el equipo de la semana. Puede ser Yves destacado. Gabriel por ahí le dio la victoria al Arsenal que mantiene en el liderato al equipo rojo a los Gunners. Como les digo, victoria contra el Chelsea. Importante portería embatida. Sobre todo esto, la portería embatida creo que es importante. Y va a hacer que tengamos a este Gabriel. Luego tendríamos a Muriki. Gol y asistencia. En la victoria del Mallorca. 2-0 contra el Villarreal. Fue MVP. Entonces yo lo veo saliendo en el equipo de la semana. Kostic. Dos asistencias en la victoria de la Juve contra el Inter. MVP. Portería embatida. Puede ser por ahí carrilero. Yo no creo que los saquen carrilero. Pero puede ser. Entonces también puede salir por ahí. Tenemos a Bacali. Probablemente una que otra persona lo reconozca. O se acuerde de él. Por la carta que llegó a tener. No carta. No rectifico. Sino el jugador que fue en el modo carrera. Porque era un jugador con mucho potencial. Estuvo en el PSV un momento. En el Valencia. Y como les digo. Se le veía mucho potencial. Aparte mucha gente lo fichaba en el modo carrera. Hizo dos goles. Podría salir en el equipo de la semana. Otro jugador de dos goles. Que no es tan llamativo. Puede salir. Mediocampista. Otro jugador con dos goles. Lateral izquierdo. Moukoko. Este Moukoko lo quiero. A lo mejor a ustedes se les hace muy X. Les va a dar igual. Pero créanme que yo quiero que salga este Moukoko. Por ahí puede ser IF de plata de objetivos. 4 y 4. Es elegible. Sin ningún tipo de problema. Pero también puede ser IF de media 78. Y también puede ser un IF destacado. Si EA quiere. Ahorita como lo están haciendo muy bien con los IF. Pueden sacar sin ningún tipo de problema. Un IF destacado de este jugador. Y lo firmaría bastante. Así que. Vamos a ver que hacen con Moukoko. Teo Hernández. Un gol. En la victoria del Milan 2 a 1. Contra la Spezia. Fradato por ahí. Dije. ¿Sabes qué? Le voy a meter a que el Milan. Deja tú que gana. Teo Hernández va a meter gol. Tiene rato que no mete gol. Por ahí pensé. Que lo metía. Y. Pues bueno. Metió gol. Pero el chiste. Es. Si sale Teo Hernández o no. En el equipo de la semana. Personalmente. Yo le veo más posibilidades a un Nkunku. Yo le veo más posibilidades a un Salah. Que ahorita todavía no lo hemos visto. Pero ya lo vieron en la miniatura. Que a un Teo Hernández. Porque un gol. Sí. Pero. Teo Hernández es de esos jugadores. Que te mete gol de existencia. O doblete. O gol. Pero por terreno. Embatida. Lamentablemente. Eso. Y ahí lo toma mucho en cuenta. Yo le veo un 30-40% de probabilidades. De que salga. Menos. Como les digo. Que un Nkunku. Que un Salah. Pero que hay posibilidades. Hay. Si quieres. Saca un buen equipo a la semana. Luego. Chupo. Motting. La cabra. Dos goles en la victoria del Bayern 3-2 contra el Jerta de Berlín. Alessandrín hizo gol de existencia. También podría ser elegible para el IF destacado. Y sería una carta bastante interesante. Gonzalo Plata. Con dos goles también. Por ahí. Se asoma. Los Ángeles. O LAFC. Le ganaron a Philadelphia. Sobre la hora. Básicamente. Estaban jugando el campeonato. En tiempos extras. En el último minuto. Después de que iban perdiendo. Con uno menos. Y con un portero suplente. Garrett Bale anotó. El gol. Del empate. Para irse a penales. Donde McCarthy. Que fue el portero que salió desde el banquillo. Fue el héroe. Entonces. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede salir. Y eso. Si sale alguna carta de este partido. Hay que ver. Porque. Yo sé que fue de campeonato de la liga. Pero no ganó un jugador. O sea. No fue un partido como tal de liga. Que dio tres puntos. No sé si me voy a entender. Cuándo es una final. Cuándo es una semis. O sacan héroe. O no sacan nada. Entonces. Probablemente saquen héroe. Y si no sacan héroe. Les digo. Si sacan. Y que bueno. Ya empiezan a tomar en cuenta. Para los equipos de la semana. Juegos de copa. Pero EA no lo suele hacer. Por eso tampoco metí partidos de la FBI Cup. Porque les digo. EA no lo hace. Para los Team of the Week. Luego tendríamos a Pedro Porro. Y a Edwards. Que se anotan. En la victoria del Sporting. 3 a 0 contra el Vitoria. El MVP fue Edwards. Con dos goles. Y una asistencia. El PSG le ganó 2 a 1. A Lorien. De manera sufrida. Pero se le ganó. Con un gol y asistencia de Neymar. Y un gol de Dalin. Danilo Pereira. Personalmente. Yo veo más posibilidades. De que salga Salah. A que salga Neymar. Porque Neymar ya tiene carta especial. Más reciente. Que Salah. Porque Salah. Yo sé que también tiene una carta especial. Aparte de Out of Position. Un if por ahí. Pero el if. Fue en la segunda semana. Primera, segunda o tercera semana. No me acuerdo. Ya estamos en el Team of the Week 8. Y aparte Neymar es una carta más top. Ese es otro problema. Que salga. Ojalá. Que salgan los dos. Que saquen toda la. Pues sí. Toda la carnicería. Lo mejor de lo mejor. Si es que lo saca EA. Pues. Le digo. Por mí. Mejor. Pero yo no creo que salga Neymar. En este partido. Les firmo. Casi casi que sale Danilo Pereira. Y si sale Neymar. Sorteo. 6.000 FIFA Points. En Twitter. Saquen clip. Graben. Tomenota. Si sale Neymar. En este equipo de la semana. Sorteo. 6.000 FIFA Points. O lo más cercano que sean. 6.000 FIFA Points. Para que vayan a seguirme también en Twitter. Luego. Aquí está el partido que les comentaba. Darwin Innes por ahí. No está mal. Una asistencia. Un tiro al palo. MVP. Pero no creo que salga. Porque Salah por ahí. Se la sacó con dos goles. Eso sí. Darwin Innes va a mejorar. Darwin Innes va a mejorar. Y Slaughterbeck. También del Borussia de Dortmund. Que no lo dije ahorita. Pero también va a mejorar. Son los únicos One to Watch que mejoran este miércoles. Y Salah. Yo creo que sí sale. Saldría como delantero. Ojo. No saldría como medio derecho. Ahí. Solamente. Pues fue que. El diseño sí lo hizo Leandro Diseños. Leand Design. Quien me ayuda en las ediciones. Pero no pasa nada. Otro que jugó de delantero siendo extremo. Fue Wilfred Saja con gol de asistencia. Podría salir de el Crystal Palace. Y luego tendríamos dos partidos donde hay tres candidatos. El Barcelona le ganó 2-0 a la Almería. Por ahí el MVP fue Dembélé con un gol. Pero no sale. Porque tiene muy reciente su if. Y aparte necesita doblete. Hack trick. Doblete y asistencia. Gol y dos asistencias. Algo muy tocho. Y no creo que con un gol lo saquen. Los que yo le veo posibilidades son De Jong con un gol. O Jordi Alba con un buen partido y la portería embatida. Digo esto porque en las aplicaciones donde tú puedes ver las calificaciones. Ya sea Woodscoreboard o Sofascore. Sofascore o Woodscore. Sale como MVP este De Jong. Yo sé que en el partido es muy diferente. Aplicaciones a un partido. En el partido como tal le dieron el MVP a Frenkie. Me comentaron que por ahí en Foodmob también le dieron el MVP. Pero el Foodmob es una aplicación de cierta manera reciente. O sea, es más reciente que Woodscore o Sofascore. Y bueno, EA se suele fijar en las dos aplicaciones que les comenté primero. Entonces, ojalá y salga De Jong. Pero por ahí te pueden sacar un Jordi Alba si es que no quieren meter a Frenkie. Pero para mí, mira les voy a ser honesto. Le voy a dar un 45% de probabilidades a Frenkie De Jong. Y un 55% de Jordi Alba. Le voy un poquito más a Jordi. Pero es muy probable que salga De Jong. Es muy probable. Está ahí peleando. Y ya, sería básicamente eso. Lo digo más que nada porque depende. Si EA quiere joder el equipo de la semana. O sea, si no lo quieres ir tan, tan, tan roto. Te mete un Jordi Alba o te mete algún otro jugador. O sea, es que incluso hasta Ter Stegen. Que tampoco fue como el más destacado. Uy, subo unas paradas. Pero no fue el más destacado. Pero te lo pueden meter. Por no meter a De Jong, como les comento. Pasaríamos al último partido que vamos a chequear. Que es el Evercussen. Que le ganó 5-0 a la Unión de Berlín. En este caso, seguro. Sale Diaby con dos goles. Por ahí, Hossloklosek y Bakker hicieron gol de insistencia. Pero yo veo saliendo al jugador francés. Y estos son los nominados que doy para IF destacado. Entre chetados y entre jugadores que creo que pueden salir. Recuerden que le pueden poner más de 84. Yo le pongo 84 porque, bueno, es lo normal. Vamos a ver si vuelven a ese sistema de 84-85 y media. O si lo chetan al que salga otra vez. Como lo hicieron con Vendancur. Ojalá lo sigan chetando, como les comento. Si les ha gustado el video, denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que un video en específico de tu cerebro. Que review, análisis o lo que sea. Y nada más. Espero les haya gustado la predicción. Los quiero mucho. Ya salió temprano. Bueno, más temprano que las otras sí. Sí tienen un par de días para verla. Y ya. Los quiero. Espero hayan disfrutado el video. Siganme en mis redes sociales. Y esto es yo. Yo soy Efra Fildir. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.